Ping Pong Rana verde, rana verde, trae mi bola Rana verde, rana verde, vete ya Rana verde, rana verde, eres un príncipe La princesa y la rana Es el cumpleaños de la princesa Petunia ¿Qué es esto? Pregunta la princesa Petunia ¡Es un regalo! ¡Ábrelo! Dice el rey ¡Una bola dorada! Dice la princesa ¡Oh, gracias papá! Caminando hacia el pozo, ella lanza la bola Primero vuela hacia arriba, arriba y arriba Y empieza a bajar, bajar y bajar Splash Se cae en el pozo Llora la princesa Petunia ¿Por qué estás llorando? Mi bola dorada cayó en el pozo Tráeme mi bola y te daré esto Dice la princesa ¿Qué es eso? Dice la pequeña rana verde ¡Es una corona! Ah, yo no quiero eso Dice la pequeña rana verde ¡Yo quiero ser tu amigo! Ok, por favor tráeme mi bola Dice la princesa Petunia La pequeña rana verde Fue a buscar la bola ¡Aquí está! Ella tomó la bola Y salió corriendo Durante la cena Alguien golpea la puerta ¿Qué es ese sonido? Es una rana verde ¿Una rana verde? ¿Por qué está aquí? Le prometí ser su amiga Siempre cumple tus promesas La pequeña rana verde Entra al castillo Y cena con la princesa Petunia Ya estoy cansado Es hora de dormir ¡Tú eres una rana verde! ¡Duerme en el baño! Pero el rey dice Siempre cumple tus promesas La princesa Petunia La princesa Petunia Puso a la rana en su cama De repente Aparece un lindo príncipe La princesa Petunia Está muy sorprendida ¡Oh Dios! ¡Es un lindo príncipe! El lindo príncipe dice Oh, gracias Una bruja mala me hechizó Y me convertí en una rana Pero tú me trataste Como tu verdadero amigo Así que el hechizo se rompió La princesa Petunia Y el lindo príncipe Se casaron Son muy felices ¿Y cuál es el plato favorito Del príncipe? Moscas, por supuesto Hola ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic En suscribirse Suscríbete Busca Pinkfong en YouTube